qué está sucediendo se ve cómo están creepies bienvenidos a este juego que se llama August Night Noche de Agosto es un juego de ambientación parecido al de Silent Hills y nada más se trata de ambientarnos con las imágenes, con los sonidos y ir descubriendo o nosotros imaginarnos la historia que está detrás de este juego así que disfruten, esto es Noches de Agosto oh, se escucha qué que alguien está llorando, sí parece que estoy medio mareado, estoy en mi habitación estoy quizá en mi departamento no sé ay, de repente escuché un ruido y un golpe de un grito ok suena el teléfono vayamos de todos modos estamos como desorientados como que nos falta energía yo creo que la televisión es de los noventas, está viejita eh, son las cuatro de la mañana me gusta fumar por lo que se ve y la tele pues la dejamos prendida toda la noche vamos a ver quién es quién será a estas horas, a las cuatro de la mañana demonios sí, quién diga sí, diga quién es hola es el cochinón morbosón sí, juraría que es el cochinón morbosón pues se ve que hay una mano ahí una palma de una mano ahí y la imagen o sea, la fotografía está dañada ok se ve todo extraño como si fuera un sueño y aquí todavía escuchamos los los sonidos del cochinón morbosón ¿eres tú? ¿quién? es el del maestro limpio el genio del maestro limpio está en la televisión ¿quién? hay una sombra ahí otra vez pero se movió del lugar no, ya no está ¿qué quiere? ¿qué quiere usted? ¡ah! está su ojo es el ojón ok es el ojón se escucha que lloran en el teléfono ¿será que nosotros el protagonista le hicimos algo a nuestra pareja? no, no se ve nada ¿quién está? ¡oh! demonios se cerró la puerta ¿qué es eso? ah, demonios ¿qué es eso? es un contorsionista uy, parece un alien ¿y ahora? ya se abrió la puerta miren miren traigo fusca, ¿eh? traigo fusca ¿quién anda por ahí? ¿quién está haciéndose el chistoso dentro de la casa? ¿eh? ya no está el del maestro limpio como para poner los teletubbies a ver aquí no, afuera ya tampoco está pero escuchó algo por allá vamos a ver el teléfono sigue raro y ahí está la mano del cochinón morbosón ¿verdad? ¿quién está en el baño? si estaba la luz apagada está ¿alguien estaba aquí? hay un montón de cucarachas a las 4 de la mañana y lleno de cucarachas el departamento ¿de dónde salieron esos hoyos? ¿esto es un sueño? ¿o qué fregado está pasando? ¡ah! espérense me están cayendo en el sombrero todas las cucarachas ¿qué es eso? ¿y qué son esos sonidos? como de interferencia ¿qué está sucediendo aquí? ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? se ve ¡ah! no inventé está saliendo alguien es como un alien si es un alien ¿qué está sucediendo aquí? no hay salida ¡ah! 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 espero que les haya gustado Creepis este juego se llama noche de agosto es un juego de ambientación no tiene ningún contexto nosotros tenemos que sacar la historia en este caso a mí se me ocurre de que puede ser una abducción de alien hay muchas películas con este tema y son muy parecidos y parece que es la misma situación es muy parecido también al juego de Silent Hills PT muchos a lo mejor ya lo conocen algunos no pero si quieren les dejo ahí la referencia también les puedo recomendar unas películas de esas de aliens y este juego me gustó está muy bien los gráficos y me dio un susto que es lo importante que nos dé un buen susto ¿sales? si quieren jugarlo les dejo el link por si lo quieren jugar esto fue otro video de Creepy Squad yo soy Chris nos vemos en el siguiente video chao